Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lagi-lagi! ¡Putar balenya! ¡Betir balenya! ¡Betir balenya! ¡Suscríbete! 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 ¡Ayo, Pak! ¡Tunjukkan ke atas kamu, Pak! ¡Yay! ¡Suscríbete! ¡Oh, keren sekali! ¡Lihal, iya! ¡Tunjukkan ke atas tangannya lagi! Ayo, di tangannya! ¡Tangannya! ¡Iya, oke! Mantap! ¡Majus! ¡Kasih senyum! ¡Senyum, datang! ¡Senyum, kasih kisahnya! ¡Iya, oke! ¡Pertanyaan dari sana! ¡Iya, oke! ¡Kasih senyum! Nah, włó... ¡Suscríbete! ¡Najus! ... ¡Muensi! ¡Armeta! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!